siguen llegando camiones, dos, tres camiones aquí se están llevando la tosca, un camión lleno comenzó la depredación del ambiente apoyado, impulsado por el municipio de San Nicolás San Nicolás ciudad dice la topadora que se está llevando, extrayendo la tosca sin permiso ni de nación ni de la provincia de Buenos Aires a metros de la policía local esta es la tosca que se están llevando la están vendiendo este trabajo de depredación ilegal se está llevando a cabo en la mañana de hoy en San Nicolás ya se llevaron una barranca sin permiso la ley no les dio la razón pero insisten, esta es la ciudad de la impunidad lamentablemente esto es lo que podemos mostrarte el municipio de San Nicolás la cárcel sin permiso aquí el sonrano es una gran parte con la cárcel de la ciudad Bueno, acá estamos con el robo de La Tosca nuevamente, el robo de La Barranca, allí estamos viendo la casa de los Moreira, esta es tierra del vecino Ponte, están robando sin permiso que otorga minería de la provincia de Buenos Aires y o de la Nación. Esto es lo que están haciendo, terminaron de echar a la gente que estaba allí y se están llevando La Tosca, esa Tosca que vale millones, es una fortuna. Ahí vemos cómo están cavando y sacando todo avalado por el municipio de San Nicolás que está controlando el robo de Tosca, el robo de una barranca.